¿Se controla el grupo de mi compañero? Salí a la calle a pensar mejor Pensar que en mí fueras mucho más Cuando abrí los ojos no te pudo encontrar Ese amor se fue junto a mi princesa Cada cuadra tiene un bar A todos ellos preparar Nunca es tarde si tu amor Pensar que en mí fueras mucho más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando abrí los ojos no te pudo encontrar Ese amor se fue junto a mi princesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!